ALABADO SEAN DIOS POR SEIDAN QUE TODO LO VE ¿Por qué hacía eso? ¿Con qué necesidad? Miren, tengo un granazo Póngale nombres en los comentarios Dios, me veo re HD, ¿no? Me veo como si me hubiera nacido ayer MUY BUENARDAS Me encanta esa intro, boludo No sé si mi intro va a empezar a ser MUY BUENARDAS Este video va a ser re random, boludo Caca de paloma Primero que nada, no sé qué hago con la gorra y los... O sea, la gorra y los lentes quedan mal Pero, si yo me pongo estos Así que, lentes por ahora, me los voy a sacar Adiós, un saludo, bro Creo que nunca vi unos estuches de anteojos que cierren tan fuerte La concha Lo que va a pasar en un ratito es Epicardo ¿Y por qué es Epicardo? Porque va a venir Diago y Rushlight ahora, ya Sí, están por llegar al departamento, acá Creo que es la primera vez que vienen... O sea, no es la primera vez que vienen los dos Claramente ya hemos grabado cosas y demás Pero creo que nunca grabamos acá tipo gameplay O tipo haciendo algo en la computadora con ellos dos O sea, siempre era o con Diago solo Pero de estar los tres acá pelotudeando en la computadora Creo que nunca lo hice Y algo que tengo para mostrarles es ¿Cómo lavarte los dientes de manera profesional? No solamente el cómo cepillarte los dientes de manera profesional Sino que ayer a la noche estaba subiendo y fue literalmente un diluvio Se había cortado la luz Creo que nunca llovió tanto en la vida como en ese momento Tuve miedo, o sea, tuve mucho miedo Tuve tanto miedo que me metí un palo en el oído Y dije, me encanta el Free Fire Me estás llamando Hola Hola, ¿sí? ¿Juan? Sí, soy Juan ¿Qué pasa? ¿Qué querés pedir? Podemos ofrecerte comida rápida Podemos, no sé, hacer un... No, no, yo soy vegano ¿Ah, sos vegano? Sí Eso quiere decir que te vas a Las Vegas En ano Bueno, ahí te abro Pero estoy abajo en el subterráneo Ah, bueno, dejá la bici y subí Yo me comí un kiwi en el camino Estaba de ruta Estaba de ruta Se comió un kiwi que estaba de ruta Básicamente vino Rushlight y Tiago Vinieron en bici Hasta acá Dios mío, o sea, este video va a ser epicardo Ah, bueno, decía lo del diluvio, boludo Que me voy por las ramas y no termino explicando los puntos del video Hubo un diluvio terrible Y yo flasheaba apocalipsis Esas son cosas que pueden ver en mis redes sociales Que es lo que les digo Que si no me siguen en Instagram O cosas como esa No se van a enterar de cosas que me pasan a veces Tiago y Rushlight tocaron el timbre Y yo que me gusta el pescado frito ¿Estamos grabando, gente? ¿Llegaron en bici? En bicicleta Cletabicis Oh, shit, motherfucker ¿Se podría decir que me copié Rushlight por la gorra? Vamos a tratar de hacernos parec... Ah, ¿no hay otra gorra para Tiago? No, me queda re inflado Tiago, Tiago va a tener... Pará, pará Pará, ahora vos molete mis lentes Este me comprobé No, mirá Rushlight también va a hacer fitness Se compró esto como yo para tomar los batidos Ahora voy yo Se iba Se iba Se iba a comprar un vaso fitness En esto vos te ponés la proteína Y bueno, te lo tomás todo Y sacás esto Bueno, hay que después sentarnos y agacharnos Porque la cámara está puesta en modo gameplay ¿Vos a grabar Fortnite? No Este ya quiere pavo Sí, sí A ver, jodan Ponete eso Sí, yo quiero pavos ¿Tenés algún problema? Nos ponemos todos así, mirá Así, ¿ves? Tiago, tienes que venir para allá Y todos tenemos lentes Y todos tenemos gorra Tengo que encontrar la manera De que estemos los tres sentados Así que probablemente Use banquetas Ahora que están acá Ahora que están acá Esperen ¡Se te cae! 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 ¡No! ¡Se te cae! ¡No! ¡No! Tiago, eso no te lo vas a sacar mal Eso no te lo vas a poder sacar Eso no te lo vas a poder sacar Anda al baño Corre Lávate la mano ¡No! ¡La cae! ¡No! ¡No! ¡Me cayó en el chin! ¡Eso es culpa, hijo! ¡Cuidado esto! ¡No! ¡Un enchastre se hizo! ¡Eso es una mierda! ¡Eso es una chota! Che, no sabía que ese slime podía salir del tupper Yo por eso no quiero que toquen el slime Porque todos los que vienen a mi lugar Literalmente siempre tocan el slime O le meten la mano O cosas así Y después Eso es contaminación corporal y global Porque te mancha todo, boludo Te hace mierda todo Literalmente Esto que me cayó en la ropa Ustedes no se dan una idea Lo que me va a costar sacar esto de ahora del chin Lo va a tener que lavar mi mamá Va su mamá Va nuestra mamá Y la mamá te te amo Encima tengo Como si fueran pelos Y son cosas de slime me parece ¡No! Y me hacen mierda la gorra nueva No, me acabas Me enojé con ustedes dos Dejala acá porque a vos te ponemos ¡EU! A vos te ponemos un accesorio Y te volvés loco No te magas el fibro 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 ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 Esa técnica la sacó de 100% lucha! Bueno, les voy a decir algo gente ¿Vieron que nosotros teníamos pendiente un video de la bañera? ¿O no, Tiago? ¿Qué es esto? Una linterna Ah, una linterna Pensé que era una espada láser de Star Wars, boludo Sí, con esta hice la miniatura del video de terror Y se me puso aquí A ver, básicamente Pronto se va a venir el video de la bañera Así que péguenle un like por eso Porque sé que lo debemos En el canal tiene que estar el video de la bañera Y lo vamos a hacer ¿Cuándo? Muy dentro de nada Mañana Muy nada Mañana O sea, van a estar viendo este video Y ya después del próximo va a ser la bañera Ah, y otra cosa es que Van a ver un video sobre la muerte De Pepe el Slime Lo vamos a tirar del edificio Le caí a alguien en la cabeza Te llega a caer ese slime en la cabeza Te hace bosta, bolote Creo que tenés que pelarte para sacarte lo del pelo Creo que no sirve que te bane Tenés que morir para quitarte lo del pecho En todo el lado ¿Qué dijo? No sé qué dijo, bolota ¿Qué dijo? Te hago hace mucho que no te deformo Ponle, yo te levanto así ¡Me sumé el cuello! ¡No, no, no! ¡Pará, no, no! ¡Ahí, ahí! ¡No, pará, pará! ¡Levantalo, levantalo, levantalo! ¡Crestiado, me gustó! Mira gente, acá está el bucle ¿En qué bucle? El que está ahí, ¿no lo ves? Mira, lo saco del bucle Y lo meto al bucle Oh, esto es el picardo ¡Pantalla verde! ¡No! ¡Mi póster! ¡No, eso es spoiler! Ah, este no lo pusiste No, nunca lo puse Porque quería poner una habitación nueva Como ya saben En unos días ya no voy a estar viviendo acá O sea, despídense de las paredes Como les dije Y por eso nos vamos a despedir también Con el video de la bañera Claro, en realidad tenemos que usar la bañera Antes de que nos vayamos de este departamento Igualmente vos vas a tener bañera Voy a tener bañera ¡Clavícula! Entonces van a salir más videos de la bañera Claro Bueno, lo muestro Porque ya Ruth les lo mostró Pero miren lo que es esto Es el cardo No, man, re piola Es epicardo Fuerte ¿Estás listo para romper a la placa? ¡La flama! ¿Qué? Un paso más Y la tiro al slime Gente, si este video llega a 300.000 likes La tiro Te prometo que la tiro ¿A qué vas a tirar? ¡Dame! Mata a 100.000 likes y le pierdo con la placa Gente, miren Cuando Thiago sacó la placa de YouTube Miren lo que estaba ahí Es toda la mujer Hacerle más zoom No puedo hacerle más zoom No, no, no No, pará Quiero hacerle ¿Por qué hay una luz? Ah, que es la de eso ¿No tenés algo más original? ¿Podés hacer un conejo? ¿Podés hacer un conejo? A ver, hace un conejo Que era un búho Hacer Thiago y tú ¡Pichito! Miren chicos Este es el cazancillo de Robles Ah, tiene un imán y todo la linterna Es súper épica Es picarda Dice, registrar para jugar Alto imán Levanta una bolsa de no sé qué tiene adentro ¿Qué tiene? Tiene candados Yo colecciono candados A ver si se pega la plata Ah, si se pegaría sería falsa Sería falsa Sería falsa Necesito encontrar un jueguito Aguante el Fortnite, pelotudo A ver, play, dale Espérate, sentate y dale Espera, pelotudo La concha se pide su buena No es... ¿Por qué te he sacado una aurícula? Para escucharlo a usted ¡Tá contesta! ¡Toma tu zombi! ¡La concha de tu alma! ¡Mata año! ¡Mira, la concha de tu alma! 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 Vale, let's go Prevent the zombies from closing the line No pueden cruzar la línea They will... ¡Te van a comer la cara! Dice ahí, básicamente Ok ¡Ahí es una mierda! A tu casa, a tu casa, a tu casa, brother A tu casa... ¡No! ¡Cargar no! ¡Cierra, se requeja! Estoy con mis hermanos Rehablando con los que nací Díganme que prefieres Molailo y tú y esas cosas Y meme, gracias Un saludo, bro Este puso ¿Qué prefieres? Molailo y tú y esas cosas Y meme, gracias Un saludo, bro Como que puso lo mismo que yo había puesto ¡Qué gracioso, boludo! Denle un Oscar ¿Qué prefieres? ¿A tus hermanos o a tus suscriptores? A mis suscriptores Obviamente ¡Se la ha quedado! Hagan algún challenge Y el que pierde huevo crudo ¡Ja, re seguida con lo mismo! Si es lo que creo Es lo más épico que veré en mi vida ¡Muy buenas! ¡Soy Nico Vitrinas! ¡Muy Nico Vitrinas! ¡Gente! ¡Mirá, mirá! Vengan acá Pónganse en fila Pónganse en fila Pónganse en fila Vamos a hacer el challenge Del Boutrinas Hola, soy la lavandina ¡Ja, ja, ja! Es que para, para Hola, soy la gelatina ¡Para, para, para! ¿Por qué lo haces así? Me vas a romper el brazo El challenge de Boutrinas Básicamente consiste en Ir palabra por palabra O sea Yo digo Muy buenas Soy Nico Vitrinas Y vos decís Metanfetamina Y vos decís Cortina Y todo así Muy buenardas Soy Nico Vitrinas Porcelina Ah, no, 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 no Porcelina, no existe De nuevo, de nuevo, de nuevo Hay una banda Y justamente Él tira porcelina Es que Iba a decir porcina Muy buenardas Soy Nico Vitrinas Neblina Lavandina Lavandina Josefina Rat... Ratina Cortina Retina La de los ojos Vi... No Vitrina Clavestina Ella sabe una banda Porque siempre dice esas cosas Virginia Virginia Vamos a hacerle la coseja En España Hacen la coseja Te pegan así La coseja española Ya que estaba me saco No, ya lo he pensado ¿Vas a ponerte así? Y te voy a ponerte así Como una coseja Ay, se va a romper La banqueta Se va a hacer mierda Ay, boludo Come menos Come menos Relástica la banqueta Vos no se quebró la banqueta Mirá, mirá, mirá Es una puta mierda Esa banqueta, boludo Es una gelatina Así tiene que estar Vos te agito Vas primero Te vas a hacer así Me corté No Aguantás ¿Cuántas me pegaron? ¿Cuántas son? Eh, no Son ¿Por qué le pegaba con la vainilla? Se había recopado Silvina Carolina Cartulina Tiago, este es para vos Tiago, ¿qué prefieres? Robles Ah, por cierto Pégale un like Porque me parece que esto De mirar en Twitter Síganme en Twitter En Instagram En las redes Para enterarse de cuándo voy a hacer esto Porque probablemente Eh, cuando apenas me mude Vamos a hacer un video Los otros tres de vuelta Reaccionando a estas cosas de ustedes A memes A qué prefieres Y todo eso Entre nosotros tres Así que estén pendientes a eso Para poner sus preguntas buenardas Dale, la pregunta que me hace Para, para, para Para, para ¿Y la pregunta que me hace? Para, para Hola ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Ok, me acaba de pasar un video de comiendo chisitos Me encanta Tiago, ¿qué prefieres? ¿Robles o Rushlight? Eh, el lodo se me dio mal Le daba lastima Sí, sí, sí Le daba, le daba Trigor Le daba pena O en Robles se sube video con Tiago Ey, tan family friendly no es, eh Yo no soy tan family friendly ahora Ahora soy un chico adulto O tener dientes O no tener pelos ¿Qué prefieres que mamá te pegue una cachetada O que papá te pegue una cachetada? El último Encuentro el último Y nos vamos a la bosta Y estén atentos a mis redes Y a todos para Hacer ¿El qué? Picardo Esto me encanta, ¿ves? Estas cosas tienen que hacer, boludo Echalen de a ver si te reís Solamente lo van a escuchar No lo van a ver Porque voy a poner a Tiago en Zoom, además Ven a hacer mini falda Que risáquemela Porque se te ve en la barra No puedes esperar que te ve Siempre es para el carbón La masita Siempre es para el carbón Mira la máquina del sufrimiento, vení Ya, no me da a reír No me da a reír Dos veces no me da a reír Te vas a reír No, no me da a reír Vos mirá fijo Mirále a la cara Voy a hacer mini falda Que risáquemela Porque se te ve en la barra No puedes esperar que te ve Tenía para el carbón La masita Tenía para el carbón En el pub Gente, por favor No comenten No comenten este tipo de cosas Matar un millón de bebés O matar un millón de cachorros Bro, eso fue uno de los que prefieres De los primeros que yo había hecho Y tipo ¿Por qué pones esto? Que solo ponen hasta en la sopa Cuando básicamente ya me mude Y eso van a volver videos entre los tres Va a estar de rúcula Vamos a subir un montón de videos Reaccionando a este tipo de cosas O sea, no sé Memes de Instagram Que sean todos memes Que sean todos memes Claro Todas cosas graciosas Todos memes Memes Y si se les ocurre un muy buen ¿Qué prefieres? O ¿Quién es más probable qué? Pónganlo también Porque va a ser épico Así que nada Yo siempre dije Tiago, despedí el video Tal, despedí el video Pero nunca dije Rushlight despedí el video Así que Rushlight Despedí el video Bueno, people Ya saben Denle me gusta a este video Porque estamos los tres Y no solemos estar así Reunidos Y es un amor Tener a estos hermanos Excelentes Así que bueno, gente Los quiero mucho Ya saben ¿Por qué me dejaban así? Me voy a la mierda Porque también Robles Tiene que hacer ejercicio Y tiene que ser un chico fitness Boludo Tengo dedos de red Red Rojo, chabón ¿Por qué lo apagaba tanto? Era un tijudo Boludo Se me está poniendo el dedo violeta ¿Qué WTF? No, es porque la sangre Amigo Es porque Te vas a armar Es porque la sangre Se está acumulando Y la está apretando Parado Él sabía de sangre Él había hecho un curso online de sangre Bueno, nos vemos Nos vemos Me voy a la mierda Robles se va a la mierda Nos vemos a la noche Nos vemos a la noche Nos vemos en un directo Ah, no entendía Nos vemos Venle like al video Para la bañera Díganle Te amo A sus abuelas No, pero gente En serio Me despido Gracias por ver Me gusta hacer este tipo de videos De los tres Natural Y sin hacer un objetivo En concreto Sino simplemente hablar estupideces La cocina ¡Tutú!